Mientras Estados Unidos anunciaba hoy la entrega de ayuda militar directa al ejército kurdo en el norte de Irak para combatir al Estado Islámico, se daban a conocer nuevas imágenes de las atrocidades cometidas por los yihadistas en los territorios bajo su control. El caso más dramático fue la fotografía de un niño australiano de 7 años que sostiene la cabeza de un soldado decapitado en la ciudad siria de Raqqa. Su padre, que es uno de los terroristas más buscados en Australia, puso la foto en Twitter con el siguiente texto, Ese es mi hijo. Los helicópteros del ejército iraquí tienen que disparar sus ametralladoras contra los yihadistas que tratan de derribarlos cuando se acercan a las montañas del norte de Irak con ayuda humanitaria para los yacidis y otras minorías religiosas. El presidente iraquí designó hoy a Haider al-Abadi como nuevo primer ministro, una movida que complace a Estados Unidos, pero no al actual jefe de gobierno, Nuri al-Maliki, que está amenazando con no dejar el cargo. Aunque los dos son del mismo partido, muchos de los problemas que enfrenta hoy Irak con el avance de los yihadistas se atribuyen al sectarismo de al-Maliki a favor de los chiíes. Bueno, capítulo uno, le digo bienvenido al teniente coronel retirado Octavio Pérez, analista de inteligencia. Señor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias por acompañarnos. Desde el condado de Orange, en California, nos acompaña el profesor universitario Nathan González, un especialista en el Medio Oriente y autor de libros sobre el tema. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Profesor González, estamos en un territorio en el que, por un lado, se busca algo de claridad en el caos y hay una especie de tratar de leer las hojas de té, ¿no? El tratar de, de alguna forma, adivinar cuál es el próximo paso. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, la situación está progresando muy rápidamente. Realmente, el bombardeo de Estados Unidos está ayudando a los kurdos a proteger a su capital de Erbil, lo cual protege a Kurdistán, especialmente a la ciudad de Kirchit, donde hay mucho petróleo. Entonces, eso es algo muy positivo. Al mismo tiempo, hay que recordar que el Estado islámico, este grupo, tiene una base en Siria. Entonces, aunque las cosas se resuelvan en Irak, podrá seguir operando este grupo dentro de Siria. Teniente Coronel, ¿cómo la ve como un hombre que ya ha pasado por el tamiz de la inteligencia muchos de estos capítulos alucinantes de las guerras en el mundo? Bueno, esto es un momento de decisión. La decisión se tomó el sábado cuando el presidente permitió estos bombardeos. En el operativo del domingo, 15 misiones cumplieron el aguantar, por lo menos el avance de servir, lo que es una cosa positiva. Una cosa, Pedro, este desplazamiento tiene que ser estrictamente en las carreteras. Si tú ves todo este largometraje que vemos, siempre en el desierto, el movimiento entre pueblo y pueblo por carreteras. No es como tú dirías en el estrecho de Fulda, en el medio de Alemania o Polonia, donde vendría la invasión de cientos de tanques rusos en columnas. O sea que aquí el movimiento está restringido a carreteras y muy bien se puede hacer con este tipo de efectivos. Hay una cantidad de bombas. Una cosa, un detalle que no se había hablado, Pedro, es esto de los misiles dirigidos. Fíjate, una cosa interesante es que los aviones que están haciendo estos operativos tienen un par de cosas a su favor. O ya sea un individuo en la Tierra, porque se está hablando que no hay tropas en la Tierra, pero sí puede haber un operativo de boinas verdes, tropas especiales que están iluminando el objetivo con un rayo láser y guiando el misil. Eso ha ocurrido. También eso se puede hacer por otra plataforma, un avión o un dron que ilumine el objetivo. Por eso son tan precisos estas municiones. Y cuando estamos hablando de columna 16-20 vehículos entre dos aviones cazabombarderos, tienen suficiente armamento para destruir una columna que avanza de 30-40 vehículos. Una cosa que quería puntualizar, vamos a ver si podemos verlos ahora, porque pedí estas imágenes para compartir precisamente algunos detalles. Una de las cosas muy importantes en este tipo de ataques, son tan precisos que salvo que haya un defecto en uno de los lanzamientos, el daño colateral es casi inexistente. Claro, porque estás en la carretera y son vehículos, y lo único que está en los vehículos son el enemigo. O sea, y esto es un lugar donde entre pueblo y pueblo son miles y miles de millas, son cientos de millas a veces entre kilómetros, entre pueblo y pueblo. Y se hace muy fácil hacer este tipo de operativos. Y una cosa fascinante, y no necesariamente, pero otro de los que veíamos recién, ahí están demostraciones de impactos, es que es campo descubierto. Claro. En Irak uno puede, por ejemplo, manejar durante horas, y lo único que ve en el desierto de repente son camellos o algo por el estilo. No hay absolutamente lugar donde esconderse. Tú tomaste la carretera de Amman-Jordán hacia Bagdad. Eso es millas y millas. Bueno, el que haya viajado entre el estado de Arizona y el estado de la I-10 hacia California, a lo mejor podría entender lo que tú estás diciendo ahora, que eso es terreno baldío, aunque hay un panorama más lindo en el norte de Arizona, pero es así de árido y toda una visibilidad 6-7 a la lontananza, 6-7 millas que te deja ver desde lejos lo que está avanzando. Profesor González, Bye Bye, primer ministro Al-Maliki, un hombre que resistió intensamente durante mucho tiempo y logró mantenerse en circunstancias en que había furia en la Casa Blanca, se terminó su reinado, entre comillas. ¿Qué piensa de este cambio? Es algo muy positivo, porque lo que suceda militarmente no va a ser suficiente para poder mantener la unidad que estable. Es necesario que las comunidades diferentes, los cienitos y los escuros, puedan tener un proceso político para coexistir. Y Al-Maliki tenía una mala reputación, porque él era alguien que usaba mucha fuerza en contra de las comunidades sunitas. Entonces, ahora el nuevo candidato a primer ministro es alguien que es mucho más moderado y que también ahora tiene el apoyo de Estados Unidos y de Irán. Entonces, es algo muy importante que a lo mejor pueda ayudar a Irán a estar un poco más estable en el futuro. Del análisis a lo que representa una pincelada. Es un detalle, pero es algo que significa un símbolo de lo que se está viviendo con esfuerzos, en algunos casos, desesperados por rescatar a personas que huyen con la premura que requiere, que están decapitando gente. Y les recuerdo, cristianos, yazidis, que es una religión previa a la musulmana y que tiene decenas de miles de seguidores en Irak, y también musulmanes que no son considerados lo suficientemente musulmanes por los ultraterroristas de ISIS. Vamos a una de estas pinceladas impresionantes de lo que se está viviendo en algún rincón del norte de Irak. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!